ponemos en remojo una libra de arroz que es igual a dos tazas y lo dejamos de un día para otro molemos cáscara de huevo todas las que tú tengas y lo vamos a añadir en un envase el arroz y la cáscara de huevo todo bien molido y lo vamos a completar con cinco galones de agua esta mezcla la vamos a poner en nuestras plantas y esto la va a ayudar a que den muchísimas más flores mejores frutos y las que no echan frutos puede que se mantengan más verdes y abundantes fíjense en esta las orquídeas como van ya echando florecita la flor de pascua se ha pasado el año entero verdecita con algunas florecitas y miren qué hermosas están las orquídeas con este remedio casero natural de dos ingredientes por favor suscríbanse al canal compartan el vídeo activen la campanita y denme manita arriba